Atención para todos los bailadores del mundo, la maquinaria ya salió, Marino, oye Oh, 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 te figuraste que era el honor Oh, 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 te figuraste que era el honor Somos una maquinaria que si nos cambian los sabores No lo indifícate si huele, nunca se va a parar Oh, oh, te figuraste que era el honor Oh, 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 te figuraste que era el honor La maquinaria es un tren, una guagua o una rascada Un agro, un camión, una gacha o un gran petró Oh, 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 te figuraste que era el honor Me figuraste que era el honor Pero yo creo que te confundiste ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 Y agracias! Ya quieres robar, ya quieres robarte en verdad Esto es puro zapato blanco actualizado Esto es esta oración a papá Ay, 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 ay 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 MiCHAN HUMRE Equipo Y PONTO DE M? DE M? Eh, ay, ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!